Last of Us 2 y la controversia. Resulta que recientemente ha salido uno de los juegos más esperados de toda la comunidad, y definitivamente el más esperado por los consumidores más orientados a la consola de Sony. Pero no estamos aquí para hablar del juego, o sí, pero hablaremos del mismo en un plano más secundario. Vamos a hablar, como es más habitual cada vez en este canal, aunque no me guste demasiado, sobre la controversia. Ya saben, lo de siempre, el papel de la mujer en los videojuegos, la inclusión e inclusión forzada, o la muerte del autor como concepto, ya sabes, ese típico estás muerto para mí, drag man. Y también hablaremos, y entiéndase los términos entrecomillados, de machistas de mierda y feminazis. Admito que no he estudiado sociología ni nada medianamente parecido como para dar cáter al respecto, así que todo lo dicho estará enmarcado en un clarísimo tono de opinión personal. Que no tiene por qué ofender a nadie porque cada uno pensamos diferente, y eso es lo bonito de subir un video a una plataforma donde lo pueden ver una cantidad de gente considerable. Exponer argumentos diversos para aportar algo a la discusión. Aún así, trataré de hablar de la forma más objetiva posible, pero la subjetividad está ahí y no puedo deshacerme de ella. En fin, al grano. The Last of Us 2 fue un juego que removió más de un corazón. Yo no lo he jugado, no estoy mínimamente interesado por ese juego, y solamente he visto las películas en YouTube, o sea, que a mí bling. Y todo esto a pesar de ser muy fan de todo lo que hace Naughty Dog, porque podrá ser más o menos Sony, pero es innegable que Naughty Dog ha hecho putas obras maestras. Y The Last of Us no fue la excepción en su día. Ya se podían vaticinar a la apariencia y consumidora, adorando el juego y lanzándole flores por todos lados. Como uno de los mejores juegos de la historia, y si no el mejor. Un poco exagerado si me lo preguntas a mí, pero ¿quién con eso yo para llevarle la contraria a toda la industria? Así que entenderán que The Last of Us 2 era como mínimo un juego esperado por varias personas. Dos, a lo mínimo. Bueno, igual cuatro. Cinco personas. Quizás sí, y no era para menos. Si haces regresión lineal en toda la hora de Naughty Dog, y tomamos en cuenta el hecho de que en este juego en específico se han metido unos cuantos años ya, y se ha retrasado de incontables veces, y encima siendo uno de los buques insignias de Sony PlayStation para venderte la consola, tanto la PlayStation 4 como la 5 ahora de lanzamiento. Era de esperarse un juego que nos vuele la puta cabeza a todos, tanto mecánica como narrativamente. Pero poco antes del lanzamiento del juego se empezarían a divisar cosas raras en el horizonte. De pronto, Anita Sarkeesian estaba medianamente implicada en el juego. Resulta que tiene lazos muy fuertes con el señor Dragman, director del juego. Esto debe aclarar que son solo rumores y mierdas, porque no vi su nombre en los créditos del juego. También se ha ruboreado la existencia de un personaje trans en un papel protagónico en el juego, así que ya había bastante descontento en el ambiente. Es bastante sabido ya que lo de la figura del gamer, estoy haciendo comillas con las manos, está bastante demonizada. Por eso de que sea machista, u homófobo, o transfobo, o LGTBIQ másfobo, pero pese a ser una demonización más o menos barata, no es mentira del todo. Y no estoy diciendo que los true hardcore gamers sean lo peor. A ver, en varias ocasiones se nos ha atacado porque sí. Muchas veces se han criticado a juegos pese a ser más o menos buenos, esto ya en función de cada cual. Se les ha tirado muchísimo hate, arañando mierda y agarrándose a clausar dientes con argumentos falaces. El caso de Kingdom Come Deliverance es el más fuerte que me viene a la cabeza, donde su director, Bab Ra, es abiertamente Gamer Gator. Si no saben qué es el Gamer Gator, es básicamente coger a, entiéndase de nuevo los términos entrecomillados, true hardcore gamers machistas y homófobos que querían jugar tranquilos, sin mierdas políticas ni maricones en sus juegos, versus feminazis que quieren que los juegos sean aburridos convirtiéndolos en espacios seguros donde todos se vean representados y así vivir en el país de la piruleta. Ahora mételos a ambos en un cuarto oscuro y que se peleen a muerte. Bien, eso es más o menos Gamer Gay. Lo que sucedió con Kingdom Come Deliverance en su día es que Bab Ra, director del juego, lanza un demo técnico de Kingdom Come. Demo técnico con el que la comunidad más fiel al juego y estaba bastante contenta, pero no tardan en aparecer gente que se oponían al juego por la nula representación de las etnias aparte de los caucásicos en el juego, y que el papel de la mujer era de madre, sirvienta o directamente por complacer sexualmente al protagonista. Bab Ra, que no era un tipo de demasiadas luces en cuanto a dialogar con una masa furiosa respecta, se cansa de tirar de diplomacia y empieza a ser un poco bruto. Pero solo un poco, si me lo preguntas a mí. Y entiendo su descontento de estar trabajando durante años en un proyecto que no solo fuera un juego para meramente divertirte, sino que es un juego que busca tener un rigor histórico y que de pronto viniese gente en Twitter aparentemente sin argumentos sólidos o sin fuentes confiables para hundir toda su carrera y sueños. Miren, uno termina hasta los cojones. Y también el hecho de que las masas enfurecidas no contaran con el hecho de que en este juego no solo trabajó Bab Ra. Hay un grupo de desarrollo detrás que no tiene en absoluto la culpa de los colores políticos del jefe, como mismo pasa con Last of Us. Suponiendo que este juego pertenezca a la extrema derecha y el que haya gente diciendo que no compren el juego directamente en argumentos como piratea lo que lo ha hecho un nazi, tiende a encojonar. Yo mismo he de reconocer que me he calentado bastante recibiendo comentarios típicos de fans de Sassel. Y tener en cuenta que no he recibido ni un 2% de todo el hate que ha recibido este señor. En resumen, ¿qué motivos tenemos para pensar que esta puta corrección política está coartando nuestra libertad de expresión? Y luego aterricemos de nuevo en 2020 y nos encontramos con todo lo opuesto. Esta vez es un juego que no esconde en lo más mínimo sus colores. Es un juego en el que el director, tomado por las masas como un simp, tiene lazos estrechos con una de las, o si no la, feminista moderna más conocida, aclamada y odiada por igual. Yo diría que es más odiada que aclamada. Pero el punto es que supuestamente por presión de esta en concreto se ha añadido un personaje trans. Miren, no voy a entrar en que si es trans o meramente es una mujer mamadísima. Yo llevo un rato ya asistiendo a un gimnasio y no estoy mamadísimo. Pero por ahí van otros tipos que están mamadísimos y les puedo asegurar que esta tipa tiene 3 veces más pectorales que el 90% de todos los tipos que asisten al gimnasio. Así que digamos que yo personalmente opino que es un personaje trans. Ok, Victoria, no me mates, por favor. No me quemes en la hoguera, que por estos lares y en estas fechas ya bastante calor hace. Y el hecho de que sea un juego con un personaje trans y que tenga más de un personaje femenino fuerte que no busca hacer el reclamo sexual de nada, que se comportan como personas normales con tonalidades de grises en sus respectivas personalidades. Y el que un juego cuya trama gira alrededor de estas mujeres fuertes, digamos que no le ha terminado de hacer demasiada gracia a la comunidad. Y aquí es donde directamente la gente abandona el video y me deja un comentario rollo, es que eres retrasado mental, que el juego es súper odiado porque es basurísima y la historia es una mierda. Y te daría la razón, amigo, pero si tenemos en cuenta que al juego ya le estaban arrojando mierda antes de salir, diciendo en todos lados que el juego era basura porque tenía un personaje trans que mataba a todos tus seres queridos, y con solo esa información era bastante el hate en el ambiente, yo diría que igual tendríamos que revisar eso de los prejuicios para cosas que no terminamos de entender, comprender, aceptar o tolerar. Pero no estoy aquí para darles otro discurso de por qué los homosexuales también son personas, para eso ya he subido un video de ensayo y un podcast de treinta y pico de minutos, si no me gusta repetirme demasiado. Es evidente que estamos frente a un claro caso de Review Wombie, y si vas a decirme que no es Review Wombie porque realmente las personas piensan así, pues, amigo, simplemente ahorrate el puto argumento de mierda porque nadie con un poco de raciocinio le daría objetivamente un cero a un juego solo por su narrativa. Empezando porque el juego también tiene otros apartados que deben estar en la nota final, ya sean apartado gráfico, música, ambientación, kinestética, diégesis y narrativa. Si solo por uno de estos aspectos le das un cero, tienes que revisarte eso de querer ser un crítico profesional de videojuegos. Y sé que me podrías decir, ay, Pandro, pero es que el carro no puede funcionar si no tienes ruedas, aunque el resto del carro funcione perfectamente, y también te puedes ahorrar ese argumento porque estamos hablando de un apartado artístico. No estoy hablando de una lavadora o una plancha o un refrigerador donde es bastante más fácil valorar cuál es mejor, simplemente identificando cuál cumple mejor su función. Pero esto es un juego, las opiniones varían bastante. No es como decir que el agua monja y el fuego quema. Y estoy un poco cansado de hablar de apartados del juego. Así que centrémonos en los matices de la controversia y el mensaje final de mi discurso. Al final del día, el juego no es un mal juego. De hecho, por mí, puede ser un candidato a GOTY más que digno. Por supuesto, si sale Cyberpunk o el The Ring, se puede ir a la esquina a prostituirse porque no va a coger ni catarro. Pero el hecho de que las reviews sean negativas o que le caiga hate a un juego por homofobia o mala narrativa o lo que cojones sean, no significa que el juego no haya vendido unos 4 millones de lanzamientos convirtiéndolo automáticamente en un éxito de ventas redondísimo. Y no digo esto porque el juego me guste o no. Ya les digo que yo detesto las sofás. No hay más que ver los videos en los que lo he mencionado por arribita en el pasado. Porque sí, el juego se jugará de puta madre. Pero no me gustan las historias sobre raíles donde solo es avanzar un poco más y comerte otra nueva cinemática y sigue adelante. Y me puedes decir que el juego te narra muchas cosas mientras estás jugando e incluye al jugador. Sí, sí. Su personaje se interactúa mientras mueves tu joystick hacia adelante para que el personaje se desplace y ya está. Interactúas con el escenario, haces cosas, pero no dejas de ser más lineal que su puta madre. Podrían ponerme un mundo ahí para yo ir avanzando por donde me dé la gana. Y no te pido que me des un mundo ultra mega abierto porque probablemente me quede dormido. Me basta ir a dos o tres caminos alternos que me des simultáneamente, pero que vaya donde vaya me voy a encontrar con algo interesante. Al final del día la comunidad de jugadores está rodeada de imbéciles. Y ahora es cuando te preguntas si me estoy metiendo con los que adoran las sofás como la segunda venida de Cristo tratándose de un juego que no inventa nada nuevo. O, por el contrario, con los que tildan de la mayor mierda de la historia basándose en que hay un personaje trans y muere gente. Vamos a dejarlo ahí por si los spoilers. Who knows. Pues me estoy metiendo con todos y ninguno a la vez. Tómenselo como les salga de los cojones. Cogiéndolo con filosofía y pragmatismo. ¿Con qué derechos se quejan las personas que defienden el hecho de que este juego defienda estos temas políticos sobre inclusión en los videojuegos y no quieren que se les ataque el juego cuando ellos mismos atacaron Kingdom Come Deliverance? ¿Y con qué derechos se ven de atacar al juego por meterse con ruedas políticos e inclusión entre comillas forzada? Cuando probablemente también ellos mismos se quejaron y boicotearon el Gaming Ladies que se quería celebrar en España. Al final del día no saben hacer más que atacarse unos con otros. Como si de los Montesco y los Capuletos se tratase. Solo que esta vez no es un odio que vienen arrastrando desde generaciones y generaciones. Es simplemente estupidez colectiva. Que entiendo que todos seamos a nuestra forma estúpidos. Pero cuando nos juntamos a ser nosotros mismos en colectivo es cuando sale a la luz la naturaleza humana. Hablar mierda como si nos pagaran por ello. Y amigo que me quiere dejar una puta biblia en los comentarios. ¿Sabes qué es lo bonito de poder subir un video de ensayo a YouTube? Que no es obligatorio escuchar tus argumentos. Lo siento, no voy a leer nada referente a la caja de comentarios de este video porque no quiero exponerme a niveles altamente tóxicos de arena. Ya bastante tengo con mi vida diaria como para tratar también con tus problemas mentales. Chao.